hola muy buenas noches te saluda cupone ando y más con maria sb te presento mi compra de cv es farmacia que comienza y termina la especial ok si bien hice la especial de gastas 20 dólares y te regresan 5 límite de una vez por cuenta y aquí está lo que califica y pues hasta dice que hay productos adicionales que califican en otras páginas aquí mismo de este librito para que las puedes chequear ok bueno pues yo agarré este jabón thai mira las onzas está en especial a 11.94 agarra esta bolsita de thai pads son 16 pelotitas o piedritas como tú le llames 494 494 80 toallitas para este tenía un cupón en la aplicación de cv es de un dólar para este tenía un cupón de tres dólares que nos dio la cajita roja de cv es y uno de dos dólares del periódico el de tres dólares es por parte de cv es y del periódico pues de dos dólares este también es de dos dólares lo tenemos en la aplicación de cv es para este producto ok en total yo gasté 21 dólares y 82 centavos en estos tres productos que se me aplicó el de tres para los taipas el de dos para los taipas el de dos para la botella y el de un dólar para las toallas me queda pagar 13 dólares con tren con 83 centavos perdón yo recibí cinco dólares me queda mi compra por ocho dólares 82 centavos esta botellita estos tienes aquí y está ok haciendo mi compra por ocho dólares y 82 centavos por los tres o a 2.94 cada producto antes de taxis ok estoy busquemos que me recibo pero no lo encuentro ya me volví loca no sé si se me tiró no sé qué pasó ok y este los cinco dólares los utilice para hacer otra compra y posiblemente pues se me quedó en el otra bolsita de todo el colchinero que tengo aquí miren son los vídeos que les he mostrado acá tengo un montón de cosas lo va a buscar pero así me quedó mi compra a 2.94 antes de taxis cada producto estos yo tenía un ring check de un especial que yo pues quería hacer y pues se terminaron los productos ok y es el ring check es el otro año y eso no se vencen de cbs entonces ahorita también la especial que tienen es compras 2 y te dan 6 dólares de cb yo agarré 2 están a 9.99 cada una utilice dos cupones de 4 dólares cada uno para estos productos ok y se me aplicó otro de gasta 15 y te quitan 3 esos es como para dolor o cosas así de las cbs ok ahí están los cupones que se me aplicaron y ahí están los precios como mi ring check decía que me iban a costar a 8.29 cada una y ahora estaban a 9.99 entonces como cuando tú gastas el 98% pues ya te dan tus cbs te los imprime la máquina verdad o extra bucks no sé cómo le llamas tú bueno como yo di mi ring check y estaban a 9.99 pero mi ring check decía 8.29 en la compra de 20 y con el precio que ellos tienen yo a completo mis 20 dólares porque ya gasto más del 98% pues la cosa que ni yo entendía dije pues a ver qué pasa me los pusieron así a este precio se me imprimieron 6 dólares en la compra de dos y me dieron 8 dólares por mi ring check ok nada más que me los hicieron de dos en dos porque no lo sé para que no me pregunten no lo sé por qué me lo hicieron así pero ahí está 2, 2, 2 y 2 al final pues esta compra con los 6 dólares y con los 8 me queda completamente gratis con una ganancia de 4 dólares y 2 centavos 4 dólares y 2 centavos ok y pues te voy a decir como yo pagué porque primero te dije esto y no te dije lo que pagué bueno a mí me tocaba pagar ya después de mis cupones la cantidad de 5.58 ok más taxis 6.63 me dieron 6 y me dieron 6 y me quedan por 63 centavos ok pero acá digo y no me va a quedar más hice mal mi cuenta and sorry porque me dieron 6 y yo pagué 5.58 más taxis 6.63 me regresaron 6 y yo rolé 5 haciendo esta compra pues por 63 centavos ok pero recuerda que me hicieron mi ring check de la compra de 20 como te digo ya te expliqué como pues me iban a dar 8 y pues me los hicieron así también yo pensé que como me salió este de 6 yo dije no pues ya no me van a dar los 8 de mi ring check y si me los dieron gracias a dios ahí están ok nada más que me los hicieron así y pues esta compra me quedo con una super super ganancia super ganancia de 7 dólares y centavos ok 7 dólares y centavos de ganancia hagan de cuenta que con esta ganancia cubro yo casi esta compra que me queda completamente casi casi gratis no del 100% gratis pero por centavos si me queda con la ganancia de esta compra así es que pues yo estoy bien feliz y bien contenta porque yo les voy a ser sincera yo nunca pensé que me iba a salir los 6 dólares y dije yo no pues me van a dar los 8 para mí me conviene más los 8 que los 6 dije no creo que me los den y si dijo pues ya te imprimieron los 6 pero tú tienes tu ring check le digo pues si y luego me dijeron pues te los vamos a hacer le dije ande hijo ya no más jode por eso fue que yo hice esta compra que les digo que ya me quedo por 8.82 incluyendo taxis ok los 3 pero pues yo me quedé con ganancia de 7 dólares y que será de 7 dólares y y 95 no y 37 centavos por ahí 7 37 o 7 y centavos de ganancia no importa verdad pero pues está súper padre verdad wow para la otra ya no lo voy a pensar dos veces de hacer mis compras con los ring checks ok y pues que es un ring check ahí te voy a enseñar más o menos lo poquito que yo entiendo ok esos ring checks te los dan cuando hay un especial y no encuentras el producto te dan un papelito como este así no tiene vencimiento ok y puedes ir la fecha que tú quieras hacerlo ok nada más entregas tus cupones y pues todo bueno pues eso es cuando no encuentras los productos de una promoción en CVS le dices me haces un ring check y no tienen vencimiento ya cuando tengas tus cupones vas por el producto y si hay extra bucks pues te los dan y si no hay pues no te los dan nada más te dejan el producto al precio de como estaba en el momento que te hicieron ese ring check ok nos vemos y miren mis flores que me dieron mis hijos por día las mamás ok espero y se la hayan pasado bien y Dios las bendiga y las cuide y muy buenas noches chamacas y chamacos cuponeando y más con María ESP 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 Gracias.